Sí, 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 sí Aquí, aquí está uno, mire Aquí está, aquí está uno Amigos Nos encontramos Un rescate Pero Ya hemos recorrido Mucho la zona Escucha Ya Sí, por acá, venga, venga Es peligroso Está bajada por lo que es muy puntiaguda Y entonces hay que bajar solamente Agarrándose En los árboles Sí, logro escuchar Aquí, aquí está uno, mire Aquí está, aquí está uno Mire, pobrecito, mire Yo escuché abajo, mira, pobrecito Venga, venga, chiquito, venga, venga Está asustado Miren, pobrecito, venga, ven Pobrecito, miren Yo escuché gritar abajo Algunos Está mojadito, miren Las patitas, a lo mejor cruzó La quebrada de ese río Chiquito Está, miren, lleno de De estos Escuchan, escuchan Se escucha la gente más Al parecer están regados Un lado y otro Sí, abajo están, abajo Miren, ahí están al fondo Miren Ahí hay Ahí hay Tres Vamos a A ver si cruzan A ver si cruzan Este pequeño Este pequeño Este pequeño Este pequeño cruzar Se fueron los Miren 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 Se cruza el río Se fueron los apios Miren en donde Se resguardan Pobrecitos mi amor Miren como se meten en el monte Ellos Al mismo tiempo Tienen miedo Y al mismo tiempo ellos saludan Uy, está un amor ahí pinchando Ajá, está algo aquí pinchando Mira mi amor Mira mi chiquito Ya están mojaditos Aquí está otro Venga mi amor Hay otro que se me escapó Este lugar No es frecuente Que pase la gente Por alguien había pasado Y no hubiera pasado Se van Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya chiquito, ya, ya Ya no pasa nada Ya, ya, ya Ya, ya, está bien asustado Venga, venga. Está bien asustado, ya, ya. Hasta me perdió del susto. Sí, 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 sí. Dios mio, no pasa nada, no pasa nada. Ay, se me fue, se me fue. Uy, se me escapó en el monte Por el otro lado, por el mismo está acabado Por ahí, tal vez sale ¿Está ahí? ¿Usted puede cogerle de ahí? ¿Se fue? ¿O tú es? Oye, se ve Se me escapó Me siento, no quiero saltar los ojos Ya, listo Están cuatro No sabemos si hay Más o no, porque Igual la persona que repostó No puede saber con exactitud Cuántos han sido, porque están a regar sus labios Están con mucho miedo Abre la boca de De susto Miren como es De amplio este bosque Y vamos a Voy a buscar, mejor dicho Más porque No sabemos si es que hay más Voy a llevarles Aquí como haciendo un canguro Porque Como el piso está a resbalo No quiero caerme Con ellos No me saíste Ahí Ahí Exaltó, acuéstate Acuéstate Están tan asustados Ya me han morido Ya, tranquilo Miren este de aquí Está tan flaquito Ahí tienen Ahí tienen donde Ahí tienen como Respirar todo Así Así lo voy a llevar Bien Voy a dejar el video hasta aquí Voy a seguir buscando Porque como un hito estaba Solito por arriba A lo mejor hay más En el próximo video pendientes A ver si encuentro más Y ojalá Ojalá ahí pueda encontrar Y no voy a quedar Nos vemos en el próximo video Miren Ya estoy Recorriendo todo El bosque Que no puedo encontrar Sí, 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 sí